Encuentran dos muertos en Alta Vista Muere sujeto en accidente en Buenavista Recupera su libertad y lo matan a balazos tras salir del cerezo de Atlacholoaya Todo esto y mucho más encontrarás en Diario de Morelos, informa ¿Qué tal amigos de Grupo Diario de Morelos? Mi nombre es Israel Noriega Lagunas y esta es la información más importante del día Un sujeto fue asesinado a tiros afuera del penal de Atlacholoaya, presuntamente la víctima había sido puesta en libertad Un hombre que había recuperado su libertad fue asesinado a balazos esta tarde afuera del penal de Atlacholoaya en Xochitlpec Los hechos ocurrieron cerca de las 5 horas Primeros informes indican que se realizaba una audiencia donde se le concedió libertad a un prisionero Al salir fue acribillado por sujetos desconocidos, resultando además otro hombre herido La zona fue resguardada por las autoridades municipales y estatales Asimismo, peritos del CEMEFO acudieron al lugar para el levantamiento del cadáver En otra información, los servicios de salud Morelos dieron a conocer que cuentan con atención psiquiátrica Por vía telefónica y presencial en varios módulos del estado En el Día Nacional de LAI, el psiquiatra que se conmemora el 31 de marzo Servicios de Salud de Morelos dio a conocer que se cuenta con especialistas que ofrecen atención mental de manera gratuita Luis Rocha González, médico psiquiatra en el Hospital General de Temisco María de la Luz Delgado Morales señaló que el personal en referencia se encuentra en los hospitales generales de Cuernavaca, Jojutla, Temisco y de la Mujer en Yautepec Asimismo, también se cuenta con centros integrales de salud mental en Emiliano Zapata, Coautla y Zacatepec Todo esto con un equipo multidisciplinario Asimismo, agregó que en caso de presentar tristeza, miedo, enojo, aislamiento o hacerse daño Así como consumo de drogas, violencia o pensamiento suicida Se debe acudir al centro de salud más cercano O bien llamar a los teléfonos 802-32-2342 Para solicitar asistencia, la cual es gratuita y confidencial La madrugada de este viernes se registró un ataque armado en la colonia Altavista en el municipio de Cuernavaca En el que dos personas perdieron la vida Dos individuos perdieron la vida durante un ataque a tiros en la colonia Altavista del municipio de Cuernavaca La madrugada de hoy Fue a la una de la mañana cuando los vecinos escucharon los disparos en la avenida Otilio Montaño Esquina con calle Mapolas, en la referida colonia Los socorristas confirmaron la muerte de los hombres a consecuencia de los impactos de bala La escena del crimen quedó resguardada por los uniformados Posteriormente, el CEMEFO acudió para el levantamiento correspondiente de los cadáveres Vamos con nuestra compañera Carla Bautista que nos tiene información importante surgida en la zona oriente de la entidad Hola que tal, soy Carla Bautista, esto es el Corte Cuautla con la información más importante de la región oriente A través de la sindicatura de Yecapixla y teniendo como sede la Casa Ejida La Campesina Se clausuró el curso de artes marciales dirigido a mujeres del municipio Quienes durante 15 sesiones aprendieron técnicas y herramientas que les sean útiles Para analizar, prevenir y responder de manera asertiva a las violencias a las que están expuestas A través de la práctica de las artes marciales La Dirección de Agua Potable de Jantetelco realizó el cambio de dos válvulas en la red principal de la comunidad de Chalcatzingo Dichos cambios se realizaron en la contraesquina del Centro de Salud Siendo una válvula de 2 pulgadas ubicada en la calle Niño Perdido Y otra válvula de 2,5 pulgadas en la calle Galeana De esta forma se mejora la distribución del agua en la comunidad Se llevará a cabo la primera jornada de vacunación antirrábica canina y felina 2023 en Jonacatepec Será este 31 de marzo en la Colonia Centro, Barrio Santa Lucía Barrio San Martín, Barrio San Francisco, Barrio de Veracruz y en la Colonia Leandro Valle Y el día de mañana, 1 de abril, en la Colonia Centro, Colonia Miguel López de Nava y la Colonia Santa Cruz Esta jornada se va a realizar casa por casa a partir de las 8 de la mañana Alma Reyes Linares, presidente municipal de Atlatlaucan En compañía de la presidenta del sistema DIF, Tere Linares Cortés, Cabildo, maestros, directivos y comité Así como alumnos de la telesecundaria Miguel Hidalgo Realizaron la entrega de impermeabilización en esta institución educativa Llevándose una inversión de más de 300 mil pesos de recursos propios Y rehabilitando una superficie mayor a 458 metros cuadrados Hasta aquí la información del Corte Coautla No olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos como son Twitter y Facebook Soy Carla Bautista, buen fin de semana Zona Oriente A veces las familias no son lo que aparentan, ¿o sí? Estas son las recomendaciones que nos tiene Osvaldo Velásquez Fin de peli Mi primera recomendación es que viva México Película mexicana en la que veremos la historia de Pancho Reyes Un próspero y inspiracional hombre de clase media Quien hace 20 años abandonó a su pueblo y a su numerosa y pupérrima familia Un día recibe una noticia inesperada cuando su padre le informa que su abuelo Don Francisco Reyes Acaba de fallecer Y que él es parte de su testamento y posible heredero Motivado por el dinero Pancho decide regresar al remoto pueblo de la prosperidad Para reunirse con su distanciada y resentida familia Esta película la puedes disfrutar en la sala de tu cine preferido Mi segunda recomendación es Susection Serie que gira en torno a la vida de la familia Roy Ultimillonarios, ricos y poderosos Tienen todo lo que hacían Salvo vida familiar El único objetivo es hacer que el imperio crezca Y para ello las lealtades se pondrán en duda Las tradiciones están a la orden del día Y el ambiente se crispa cada vez más Ante la presión de negociar Y conseguir contactos cada vez más influyentes Esta serie recién ha estrenado su cuarta y última temporada Que la podrás disfrutar a través de HBO Max Y mi tercera recomendación es emergencia en el aire Un policía veterano recibe una notificación sobre un video De un inminente peligro terrorista aéreo En el vuelo K-1501 procedente de Corea del Sur Y con destino a Hawái Un pasajero muere en circunstancias misteriosas Un sentimiento de pánico y de terror se extiende por el avión Y en tierra firme en donde se arma un grupo de manejo De crisis antiterrorista Y se planifica una junta de imprevisos Para detectar una forma de resolver la situación Y hacer que la aeronave aterrize de forma segura Esta película la puedes disfrutar en Netflix Plataforma en la que se encuentra en el top 1 de esta semana Fin de pelis Un motociclista falleció al chocar contra un poste Sobre la avenida Universidad Por lo que elementos del CEMEFO acudieron al lugar Para realizar las diligencias de ley Este viernes cerca de las 7 horas Fue reportado a la policía Que un hombre que viajaba en una motocicleta Sufrió un percance sobre avenida Universidad Por lo que los elementos de seguridad Se trasladaron a la zona del accidente Y acordonaron el lugar Debido a que el hombre ya había perdido la vida Por lo que esperaron la llegada del CEMEFO Para realizar el levantamiento del cuerpo Se trata de un joven de aproximadamente 30 años de edad Quien perdió la vida tras chocar contra un poste de luz Y quedó tirado a un costado de su motocicleta Sin embargo no se conoce hasta el momento su identidad Será la Fiscalía General del Estado Quien realice las investigaciones correspondientes Para dar a conocer Que fue lo que pasó y quien es el oxiso Esta mañana un vehículo volcó Sobre la avenida Vicente Herrero de Cuernavaca Según testigos el conductor Viajaba a exceso de velocidad Este viernes por la mañana Reportaron a través de redes sociales La volcadura de un vehículo al estacionamiento De una panadería de nombre El Oasis Ubicada sobre la avenida Vicente Guerrero de Cuernavaca Testigos que se encontraban cerca del lugar Afirman que el hombre Quien viajaba en un vehículo marca Honda color blanco Manejaba a exceso de velocidad sobre la avenida Cuando perdió el control Y se subió a una banqueta Y se impactó contra un árbol Y un paradero que se encontraba ahí Tan fuerte fue el impacto que eso no lo detuvo Motivo por el cual se volcó Hacia el estacionamiento de la panificadora Y a su vez impactó a un taxi que se encontraba ahí Afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar Tan solo fueron daños materiales Ocasionados a la vía pública El taxi y el vehículo particular Gracias por seguir este espacio noticioso Que pase un excelente fin de semana Pero no olvide también seguir todas nuestras redes sociales Donde se enterará de toda la información surgida En el estado de Morelos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!